¿Qué es la derrotas? ¿Qué es la democracia? Un triunfo democrático de una expresión política que concentra los grupos económicos concentrados. Siempre llegaban vía dictadura, alguna vez vía fraude. Esta vez llegaron con el voto popular. Esto es un terremoto político que nos conmociona y no todos reaccionamos igual ante el terremoto. Tampoco nos sentimos dueños de la verdad porque estamos recorriendo un camino inédito. Nunca fuimos oposición de un gobierno que expresa la derecha que ganó democráticamente. Y a ese sector de la fuerza política les cuesta reconocer que hay que ser oposición democrática. No todos reaccionamos de la misma forma, obviamente. Pero la verdad la vamos a construir entre todos, sobre todo escuchando al pueblo. No la va a reconstruir la diligencia política.